Voy viajando, voy buscando a través del tiempo Voy imaginando mi lugar Es tan raro, todo de pronto es un cuento Algo va incitando a continuar Y esas estrellas que iluminan la esperanza de alcanzar De aquellas balancias eutrisas cuando nublarán llevan Es tan cierto lo que ven tantas miradas La verdad no es nuestra realidad Déjame ver más allá Quizás tú y yo no seamos tan diferentes Puedo ver que aún sigues acá Estás mirándome Estás siguiéndome Y tu disfraz ya comienza a caer Comienza Quizás la gloria no encuentre Su nombre en cada esquina Y aunque tengamos que perder Jugaremos hasta que caiga el rey Ya no te escucharé Así que déjame Mi turno devolver Quizás la suerte nunca haya seguido un mapa Sos por causa o casualidad Sos por causa o casualidad Déjame ver o arriscar Seguiré buscando la confianza y equilibrio Tienes ya la esperanza y equilibrio Tienes ya la eterna claridad Que las palabras se hagan fuertes Cuando tengan de qué hablar Que las locas se hagan arena Cuando sea mi turno cruzar Cuando sea mi turno cruzar Déjame llegar Quizás la gloria no encuentre Su nombre en cada esquina Su nombre en cada esquina Y aunque tengamos que perder Jugaremos hasta que caiga el rey Ya no te escucharé Así que déjame Así que déjame Mi turno devolver Quizás la gloria no encuentre En todo su equilibrio En todo su equilibrio Y aunque tengamos que caer Y ver esas imágenes Sin desvanecer Pero ya déjame Pero ya déjame Solo yo aprende de aprender Me pediste un reloj Para viajar al espacio Y un don del corazón Refeccione de sus pasos Solo quise darte horas Y tú quizás de eternos años Bandera blanca nuestra voz Quizás todo no fue tanto Quizás tanto no ha alcanzado Siempre quise darte el sol Nos descrição Y nos terminamos Y nos terminamos quemando Y nos terminamos quemando Y nos terminamos quemando ¡Gracias!